¿Sabías que hay personas viviendo en una de las alcantarillas que están por el malecón? Ellos viven en los canales que están diseñados para eliminar los desechos de una población. ¿Pero cómo viven? Su hogar tiene dos vistas. La primera, la majestuosidad de las tres islas, el mar y el sol. La segunda es un espacio triste, oscuro, frío y desolado. Viven entre aguas negras, desechos y mucha basura. Comen lo que pueden y cuando pueden, beben, se drogan y aprovechan el agua del mar para bañarse. Personas que en busca de un espacio llegaron a los sistemas de alcantarillado de Mazatlán para llamarlo hogar. Este es su hogar. Esta abertura que vemos aquí es la puerta de la casa, del hogar como lo llaman ellos, de muchas personas.